También en redes se ha visto mucho movimiento de unos videos que denuncian un cartel de grúas, pues de las llamadas grúas, que es como un asocio entre los agentes de tránsito y los carros que levantan las motos para cobrar y hacerse su agosto. ¿Cómo se maneja el tema de las grúas? ¿En qué momento le pueden retirar a uno el carro? ¿Cómo hacen ustedes la vigilancia para que esto no se torne como en corrupción? No, el tema de las grúas es un tema que estamos, como les decía ahorita, incrementando mucho la operatividad contra el mal parqueo en la ciudad. Nosotros, cuando vemos vehículos mal parqueados, está la gente llamando constantemente con su pito a las personas que lleguen y seguramente las que no lleguen, todas esas motocicletas o vehículos se ponen en la grúa. ¿Qué le deben de cobrar a uno cuando le suspenden o le levantan su vehículo? O sea, si es legal que le cobren a un motociclista la grúa si ahí van un montón de motos, o sea, no deberían fraccionar el pago. Sí, digamos que los comparendos o los cobros que se le pueden hacer a las personas son el servicio de la grúa, que es un servicio diferencial al de los vehículos particulares, es menor, pero o sea, hay que cobrar, hay que cobrarle un tema. ¿Pero se va a ganar uno a diez? Exactamente. Sí, pero es el uno. Y el otro se va a ganar uno a diez. Porque si hay que ser de malas, no hay signos de malas. O sea, usted tiene una inflación, se lleva una moto. Entonces, la humanidad, ¿por qué está el carro? Podría con diez, ¿no? A mí me parece que es que es un negocio de estrellas. Es que no leemos que el pelo a un coca con negro. Porque si usted muestra 20 motos... Somos el país del perdón de todo. Haga la inflación, le perdón el 50%. No, obviamente no, pero es que eso es un negocio redondo también. No, 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 no. Si no quieres que devuelva el negocio, no, ¿por qué mal? Eso es. Entonces, ¿por qué se siente usted a vender algo? Hombre, le están quitando la moto porque hizo algo ilegal. Le llevan el carro en el agua y hizo algo ilegal. Es que no hay que malas. Acabate por el ejemplo preciso. Si solo llevan una y caben diez, entonces le cobramos la décima pago. No, no, no. Ya cometió la inflación. La inflación incluye pago en la grúa. Porque es que en verdad, usted va y pone un par. Y si voy en dos días, ¿me perdonan la mitad? No, pues yo sigo cometiendo infracciones. Qué maravilla. A todo el mundo se le da mi día. No, no, es que tenemos que cambiar. Usted ha ido a Bogotá. Y yo les diría una cosa. Respetar las normas de tránsito es gratis. Ahí nadie tiene que pagar un solo centavo si se respetan las normas de tránsito. Lleva pues.